Mi nombre es Clara Ruiz, soy venezolana y vivo en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, desde el año 2002. Mi experiencia de salir de Venezuela fue muy dura porque yo amo mi país, allá tengo mi familia, mi familia es muy grande. La primera vez que mandé dinero para Venezuela fue como, no sé, cuatro o cinco años después de estar acá, porque para ese momento la situación allá era bien, pero a medida que se fue complicando la situación del país, era cada vez más difícil para mis familiares lograr completar todos sus gastos del mes, entonces hubo que empezar a enviar dinero. Bueno, mandar dinero para mi familia representa tranquilidad, porque de alguna manera uno sabe que la vida que ellos están teniendo allá es muy complicada. El poder hacer algo que los ayude a ser más soportables la situación, pues es tranquilidad para el corazón de uno. Enviar dinero es una forma de conexión, es una forma de poder proveer y retribuir a los que quedan allá, que básicamente son los que no pueden emigrar todo lo que ellos en su momento hicieron por nosotros. Entonces es una forma también de recompensar y de estar cerca de ellos, aunque la distancia no lo permita. Bueno, a todos los venezolanos yo les quiero decir que no solo yo, sino todos los que hemos emigrado, tenemos un lema que es lejos pero no ausentes. Y para nosotros Venezuela siempre está en nuestro corazón y luchamos desde afuera porque algún día la situación cambie y por tratar de ser solidarios con ustedes y enviar todo lo que nosotros podamos en la mayor medida de lo que se puede. Gracias.